Querido Jesús, aquí está toda tu San Ignacio, más de 10.000 personas conectadas, donde estamos en todo el mundo, con tu familia. Te pedimos perdón por haber sido grandes egoístas con la naturaleza que nos creaste, por haber dudado de tu amor y no valorar tu entrega por nosotros. Señor, estamos aquí mirando temerosos y desolados, pidiendo partir a tantos seres queridos y a miles de personas que impredintamente acudieron a ti como consecuencia de la pandemia. Nos entregamos a ti, a tu sagrado corazón y a tu sufrimiento y a tu sufrimiento. Aquí estamos llorando y sufriendo este valle de lágrimas, quites y desolados, Señor. Señor, sabemos que no te merecemos, que te hemos fallado una y otra vez. ¿Tú crees que nos podría dar otra oportunidad? Para demostrarte que somos capaces de ser buenos apóstoles de tu maravillosa vida. Hoy nos entregamos a ti, corazón de Jesús, y te rogamos abrir tu inmenso corazón para permitirnos un nuevo amanecer. Señor Jesús, ayúdanos a ser fuertes en la adversidad, alúmbranos en este nuevo camino que nos lleva a estar más cerca de ti. Nuestro muy querido Jesús, hoy en la gravedad de la hora presente, acudimos a ti para suplicarte con nuestras oraciones, te apiades de nosotros y acudas en nuestra ayuda, en nuestra amadu en Jesús. Y perdónanos por no haber sabido aprovechar lo que nos diste, por no haber valorado lo que nos legaste, por no haber aprovechado el trabajo con fe y esperanza, lo que nos ayudaste a tener. Querido Jesús, acá tienes a toda una comunidad que trasciende las fronteras del mundo, de Perú, de Paraguay, de Estados Unidos, de España, de China, de Bolivia y de todo el mundo. Señor, aquí nos tienes mirando al cielo y orando con devoción y con firmeza para que extiendas tu manto sagrado sobre nuestros países, nuestras familias, nuestros amigos y por todos aquellos que hoy en día te tienen porque a tu frente, te ayudan a ayudarnos. Hoy te damos entregar esta misa, Señor, con una oración profunda. Ayúdanos, Señor, a que aquellos que están en el cielo también alcances tu divina gloria y su suministro cordia de aquellos que ya nos dejaron, pero que nos siguen con dolor y tristeza lo que estamos sufriendo en este mundo por esta pandemia. Te pedimos que ya que están cerca de ti, Jesús, se apiadan de nosotros y nos ayuden a que esta oración trascienda a la distancia. Finalmente, corazón de Jesús, hazme un lugar en tu corazón, déjanos escondernos ahí para que pase esta terrible pandemia que nos llena de dolor y de horror. Protéjenos en la adversidad, ayúdanos a salir adelante y cuídanos, por favor. Amén.